Pues creciendo cada vez más, esto que te he dicho, la ruptura de las cinco funciones distintas hechas por entidades distintas, yo creo que cada uno tiene que especializarse. A mí cuando la gente me dice, vosotros hacéis banca privada, digo no, nosotros hacemos una de las cinco cosas que hace la banca privada y separar el asesoramiento de gestión, de distribución, de intermediación y de custodia, es que son distintos, es que al custodia le pides una cosa, al asesor le pides otra, al gestor le pides otra y por tanto yo creo que eso va a ir a más. Otra cosa es que también en este mundo se está metiendo ya todo el mundo porque ya hasta los grandes bancos han creado un departamento de asesoramiento independiente, porque creen que el mundo va por ahí. Lo que pasa es que yo creo que tú no puedes hacer los cinco papeles, tienes que elegir alguno de ellos. Si tú haces lo que debes, todo lo que pasa conviene. Primero que te apasione lo que hagas, segundo que lo hagas bien, tercero que le pongas cariño y cuarto que seas honesto. Mi padre, sí, 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 porque he sido una persona muy humilde, muy brillante, a la que la gente le adoraba, que jamás presumía y que ha dejado huella a mucha gente. Gracias. 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 Gracias.